hola hola amigos como van espero que bien estamos de vuelta con nintendo switch estamos de vuelta con mario dc un juego que creo que tengo más de un mes de no subirlo un juego que se los he prometido desde hace tiempo sin embargo he tenido demasiados juegos en los que hemos estado jugando en los que he perdido bastante tiempo sin embargo ya se los prometí yo ya dije que esta semana se los iba a subir estoy miércoles estoy grabándolo seguramente el capítulo espero que sepa el jueves hoy va a grabar bastante rato seguramente un capítulo mucho más largo que el pasado los capítulos nos estaba haciendo de 20 minutos en ese momento la idea era como que fuera como la misión digamos como decir nada más el nivel y pasarlo y que ustedes lo vieran nada más pero la idea mía tal vez ahora para ser más rápido porque tal vez si está grabando así se me hacen muchos capítulos y la más la idea mía ahora va a ser jugar capítulos de 40 minutos 45 minutos creo que nos podríamos pasar bastante nivelijos entonces la verdad creo que nos va a divertir más espero que se haya disfrutado más adelante este capítulo el primer juego también bastante los controles porque yo no recuerdo que mía juegos especiales si compadrado ajá ajá el juego es súper bueno este juego no es como que lo dejé de jugar ok que tienes que hacer ah ah yo creo que es algo muy importante en el juego la verdad creo yo porque en el juego cuando no está jugando la cuando no lo lo busca y leen a la parte del juego esta parte del juego la parte más especial es como encontraron las lunas si tuviste una luna nuestra primera energía luna si me escuchan un poco grave o raro muchachos porque estoy muy enfermo últimamente con dolor de garganta no sé muchas veces no sé cómo ver la cámara en este barco que ven aquí este barco es de el gato gaming la capturadora que yo utilizo ustedes quieren verla ver las especificaciones ver que necesitan si les gusta si la quieren comprar se les voy a dejar en la descripción el link para que vean en amazon la la capturadora y constituye una energía luna básicamente son pura energía condensada y pueden activar naves y un montón de cosas las conocidas no y ahí está la nave que estábamos buscando jeez me imaginaba en mejor estado no es solo un modelo antiguo seguro que buehe la sin problemas y vamos a ver si arranca lanzan mi al globo Ok, vamos a tener que conseguir más energilunas, al parecer, para poder arrancarlo. Oye, no arranca, seguro que le hace falta energía. Me pregunto si podemos encontrar unas cuantas energilunas más por aquí. ¿Qué hay ahí? No, 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 no. No, 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 no. Creo que por ahí ya podemos pasar. Vamos a ver si encontramos. ¿Qué es eso? Nada más, nos podemos convertir. Ahora sí nos podemos convertir en el dinosaurio Ok, correr, atacar con B Ok, aquí tenemos más de los pedritos moradas estos que aún no sé para qué funcionan, pero creo que salía algo de 0 de 50, vamos a ver Yo creo que tal vez sugiéramos, ah, creo que tal vez podemos subir por aquí Ok, ok, ahí se puede subir por ahí, no lo vives Ok, nadie veía eso, 8 de 50, ¿será que también podemos conseguir alguna energiluna? Si conseguimos las 50 moneditas, uy, ¿qué era eso? No, no, no Ok ¿Qué? Esto es demasiado, eh, los mismos planos y medio cuadrados Qué referos por jugar Mario, sí Venga, 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 venga Ok, ahí hay unas piedras moradas también aquí abajito Ok, ¿por dónde podemos subir? Ok, ya vi, ya vi, ya vi, pero ¿por dónde llegamos? Ahí Quiero que toque tirarme O no, tal vez no Ok, aquí hay algo Tuviste una luna tras la catarata Ok, dale, ¿qué da más? Esto ya se fue súper bueno O sea, se lo sabe lo que yo haría, yo sé que muchos de ustedes piensan de que cómo devolví el juego Que tenemos un desastre, la verdad es que sí Yo creo que en el canal de este momento tenemos demasiados juegos Creo que también me he pasado bastante en la cantidad de juegos que nos estamos jugando Pero Ok, ahí hay más piedritas moradas Ahí hay otra cosa Pero el problema ha sido que Pero es que el problema en este momento mío con los juegos Ha sido que se nos han juntado demasiados juegos buenos Al mismo tiempo No, no sé, es que ha empezado Sin embargo, ya vamos a ir agarrando un poco el orden Creo yo Y eso que no faltan demasiados juegos de Xbox Ahora tengo que jugar Que tengo ahí listos para las personas que les gusta que jueguen juegos de Xbox ¿Cómo? Pretendo reparar una aeronave que es prácticamente chatarra Mi adorado No pienso darle ninguna de mis queridas energilunas Para eso, mequetrefes Chaval Lo único que también voy a hacer con ustedes es servirlos de mi entienda Para mi adorado chum de cadenas Y ya van a estar conmigo ¿Cómo se nos pide? Estás conmigo No faltan No faltan No faltan Estás conmigo Que tortan No faltan 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 Vamos a agarrar las manitas Tenemos que alejarnos de ella y tratar de pegarle, es lo que tenemos que hacer Tengo que hacer para jalar, suéltalo para salir disparado, pero estoy jalando, estoy jalando Lo que nos da, lo que nos da es cuantos golpes tenemos que darle Ok, hay que movernos de ahí En este momento se puso como toda diabólica, esa panera Música ¡Aaah! 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 Ya nos conseguimos 3しいlunas de una vez ¡Aaah! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muerte! ¡Es un marido! ¡Ya, ja, ja! Tuviste una multiluna, multiluna sobre la catarata Y ya, somos felices Me olvidó como se tomaba screenshots Aquí, me ha gustado tomar screenshots a eso Lo que siento es que todavía me faltan lugares por ir a ver Lo logramos, ya ahora tenemos una multiluna El que tiene que ver entre el poder de tres energilunas Seguro que con esto hacemos la nave a ranking La cosa es que yo no me quiero ir todavía Uy, si ya tengo cuatro Nos vamos, yo no me quiero ir todavía, quiero ir por las roquitas moradas Ok, vieron ese otro, vieron ese otro punto ahí Ya descubrimos otro El problema es que yo no me quiero ir todavía Sí, sí, yo no me quiero ir La nave Odyssey ha arrancado No, ok, sí, estamos entendiendo por qué el Mario Odyssey con su mundito al redor Yo no quiero entrar Yo no quería entrar Sí, pero yo no quiero ir Quiero salir Quiero terminar de explorar aquí, a eso no estaba Ok, tenemos otra Virgiluna Encima del precipicio Ok, nos vamos para acá Ok, si ahí tenemos tres Ok, tenemos aquí ya nosotros que tenemos allá abajo Sí ¿Ay! No! Crato con... Sinud, este ö Isabella... Vamos a ver Las otras estaban por aquí vía que hay que ser su pacífico que va esto Tenemos tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo Obtuviste una luna, carrera tiktok de las cataratas Ay, está ahí Ay, hay más, que hay más Me meto ahí Ok, yo tenía mi luna ahí What, ¿cómo hemos conocido ninguna de estas lunas? Estoy seguro que esas no estaban aquí Estoy seguro que esas no estaban ahí Obtuviste una luna sobre los escombros Mi pregunta es, ahí está ya, tenemos las tres creo Uy, tienen muchos bichos Ok, tenemos un honguito ahí que no sabe Ok, aquí están las otras cuatro ¿Será que seréis 50 por este mundo? Ok, no tengo Ok, había otra que no me acuerdo No nos gustaba esa, la verdad No, creo que una respuesta eran No hemos tenido varios de fuego, creo Aún Ok, son bonitas, ya las tenemos Pero aquí harían más, creo yo Ok, aquí tenemos otro de estos Ok Tal vez un del dinosaurio puede callar más Sí, ahí está el otro nivel que ya les dije Que estaba como se perdía Ok Ok, ya tenemos las moneditas de aquí Ahí hayan otras moneditas Ok, las otras están allá arriba Ok, por ahí ya no podemos llegar ¿Qué es lo que hay allá abajo? Uy, ¿qué es esto? Tengo un corazón Ok, guay Uh, ven esa puerta Uh, ven esa puerta What, ¿qué es esto? Estos niveles Ok, aquí supongo que nos vamos de nuevo a la lente. Ok, ahora como matar a este bicho. A ver si ya iba para abajo. ¿Qué pasa? Vamos a liar, 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 liar. Realmente hay cosas más secretas. Ok, allá abajo no hay nada. Ok, no, allá abajo. ¿A dónde vamos a ir ahí? Voy a tener que ver algo. Ok, ahí hay como algo secreto porque vean que ahí podemos bajar. En la otra me tiro, a ver. Ok, no sé si ustedes ven, pero... No, me golpeé con eso, pero ahí hay algo. Oh dios, porque somos tan buenos muchachos en estos juegos. Ok, aquí subimos. Que me caigo, que me caigo, que me caigo. Ok, aquí hay que salir corriendo. Hay algo allá arriba Ahí arriba tiene que haber algo Ahí arriba tiene que haber algo Ellos no van a dejar eso ahí por nada Ok, creo que puedo tratar de subirlo Más que pueda No, creo que prácticamente Caer en los nuevos, digamos Creo que ni como aquí No Prácticamente caer en los nuevos nuevos Uno ¿Sabe cuánto dura en salir el otro? Uno, dos, tres Uno, dos Vamos a contarlo, vamos a contarlo ¿Salió ese? ¿Sale el otro? ¿Sale? ¿Sale el otro? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uff, ¿cómo llegamos muchachos? ¿Sale el otro? Ah, entramos Ahí es la otra energía y luna y ya salimos como yo sé que ya tengo todo, como yo sé que tengo 32 y aún me faltan puntitos morados supongo que por aquí tienen que haber más, sí sí, por ahí me parece que tienen que haber más ok, los podemos agarrar con el sombrero ahorita voy a ir ahí a ver qué hay ok, vemos que hay más mi pregunta es que hay aquí o sea, que increíble que todo lo que hay en un nivel que sería súper normal vamos a ir otra vez por ahí no luna A ver si me pego ahí Casi Ok, ok, tengo que pegarlo como ahí Ahí está Ahí está Es la musiquita del Mario Yo me acuerdo de este nuevo juego La verdad, vamos a buscarlo Tiene un juego Mario que jugaba bastantísimo Casi, casi, casi Ok, tal vez si lo pego ahí Si lo bote ahí en ese bote no lo rompo Ok, tal vez lo pueda mandar ahí Tengo ganas de mandar a ese otro para allá Casi Casi, es que es como Ahí 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 Voy a llegar hasta allá No, tampoco Vamos probando Vamos a ver Ahí en el puro centro Mi pregunta es ¿Cuántas energilunas hay? Por mundo O sea, por nivelito O sea, por cada nivel No me pregunta Es que yo no sé Tal vez eso sea un mundo Tal vez que eso no sea un nivel 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 del centro no pasa Sino como el mundo 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 completo A ver Ok, ya vamos 35 Aquí tenemos 3 más Ok, ya me pregunto ¿Dónde podrán haber más? Tal vez de este lado Tal vez de este lado Después de este lado Que hay más cositas moradas Tal vez No, que raro Vamos a subirlo Vamos a ir Lo que podemos activar por aquí Agregamos una moneta Ok Ah, ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vio el de otro lugar, ya vio el de otro lugar Y ya vio el de otro lugar What, por dios Uh, que pasa aqui Ya estoy ahi Ok, ya vio donde esta hace A ver Me voy por aqui, me voy por aqui Me voy por aqui Me voy por aqui Me voy por aqui Ustedes tambien descubrieron los niveles Ok, hay una caja Ok, 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 ok Ok, aqui vamos en algo Ok, aqui vamos en algo Ok, 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 aqui vamos en algo Uff, casi, casi, casi Ya vio, ya vio lo que quiero hacer Ya vieron Casi, casi, casi No, mas para adentro, mas bien era No, ahi no era, ahi no era Un poco para al lado Ahí Al lado al parecer Cierto Apenas como tocarlos de día What, 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 what? Ese si no se como lo entro No se como lo entro para que había otro Creo, creo yo Dice que también lo que me preocupa es que venga Hay una energiluna, mi problema es que no No, no aparece ahi Quiero como llegar ahi arriba Osea muchachos, pero es que ya hemos demasiado tiempo en este mundo Osea yo realmente quiero explorarlo, quiero explorarlo, tal vez no todo el mundo Podamos llevarnos ese tiempo Eso es lo que yo le digo, pero es que yo quería grabar mas o menos Como prácticamente es un capitulo Lo que se graba por Por, por, por tiempo, mas o menos Por todas las cosas que no tienen que contar Cuidado, si eres mucho mas largo Vamos a hacer esto rapido Ah, quizá podemos volver, si es cierto Ya podemos volver, ya podemos volver ahi No esta abierto Ok, aquí arriba no hay nada O por, es, yo puedo subir aqui arriba Ok, puede que haya algo, la verdad ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Para ver si de fijo puede haber algo o no Ah no, esta es la catarata, esta es la catarata, no Creo que haya algo, la verdad No lo creo Ok, aquí tenemos que conseguir bastantes cosas Por las que quiero volver Ok, aquí tenemos esto Ajá, tenemos que tener tiempo Y para otro lado Ok, como no llego Ok, no me da tiempo No se por qué Ok, si tenemos que irte a la delgiluna Y que ahí esta eso Vamos a ver, voy a volver a hacer Voy a volver a intentarlo Pero por qué no llego No entiendo como no llego Voy a intentar algo Ajá, sí, sí, quiero ver si puedo llegar desde aquí Adiós Qué mierda, hijá He que ir como con mucha velocidad Para grabar un dobel rinco Vamos Ahí va, vamos Me vengo Y... Vamos Sí Ok, ya solo nos faltan 9 ¿Cuántos tenemos? Ah, ya tenemos las 9, ya tenemos las 9 Pero no agarré la Energiluna Esas son las cosas que me importaban ir allá arriba ¡Gracias! Lo que tenemos que ir ahora es por la luna, nada más por dicha Pasando las islas flotantes Después aquí está lo principal por lo que yo venía Que es lo que quería ver, que es lo que había ahí Que cosa tan rara Si no, aquí tenemos que ir aquí Y aquí tenemos que ir aquí Y aquí tenemos que caer en el puro guardecito Vean acá el puro guardecito Acá está Soy el Capitán Toad Estoy realizando un viaje introspectivo para encontrarme a mí mismo Y de paso estoy dando la vuelta al mundo Ver tantos fósiles hace que me den ganas de saltar de alegría Lástima que no puedo Por cierto, encontré una Energiluna mientras excavaba Tómate la regalo Ok, ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Porque van el mapa No sé, hay que durar visitar ahora Ok, ya estará esto Ok, sí, eso es lo que tenemos que hacer Ya no sé si hubiera otra, sinceramente ya no sé si hubiera otra Y esta es la otra que ya les decía Pero vamos a ver, no se lo podemos pegar Ok, tal vez me empujo de ahí Ok, tal vez me empujo de ahí Casi Vamos que girarla más Ahí No se le sonaba Ni siquiera soltar algo más especial Pero sinceramente ya no sé quién vas a encontrar por aquí Creo que lo que va a ser en este momento va a ser irnos Sí, yo creo que ya sobra de tal vez de irnos Ok, me voy, ok Ajá, no sé qué ganas de alegría, es quince, tenemos ya O sea, ya vas capturada, diez ¿Quieres viajar a otro reino? Sí, vamos, vamos, vamos a ver Vamos a irnos a otro lugar Puedes pasaros un nivel en... Es que pasarme once minutos va a estar muy... Reino sombrero, ¿dónde estábamos? Vamos al reino de las arenas Es que el problema mío de lo que duramos en este mapa Es que yo seguro que si vamos a otro lugar vamos a durar otros veinte, veinticinco minutos En pasarnos a otro nivel Y el problema es que el video es completamente muy largo Porque primero, no va a dar tiempo que se suba Segundo... Tal vez se dense intentando el video Lo que podemos hacer es... Yo va a dar de los capítulos, tú crees que más o menos Y media hora, cuarenta minutos Para que quede esa duración Si ya llevo, que llevo un nivel prácticamente de treinta minutos No tiene sentido Jugar para que prácticamente diera una hora el video Si veo que ustedes me lo piden, que en serio una hora les parece bien Yo puedo subir dos niveles en una hora, sin embargo vamos a ir para probar Treinta y tres minutos, más o menos por ahí Para que hagamos el nivel Me dicen como lo disfrutan más Ustedes lo disfrutan, que vayamos así, solamente un capítulo Si no, lo que podemos hacer es como Battle Royale Que yo lo estoy haciendo en este momento Subir un video de historia y un Battle Royale Lo que podemos hacer es acompañar Mario y otros juegos Puedo subir cada jugador y subo Mario Pero entonces me lo pueden poner en los comentarios Ojalá hayan disfrutado bastante el video Es un juego que me gusta la verdad sumamente muchísimo Me encanta, me encanta jugar Mario Lo que pasa es que en serio, estuve muy pegado en el play Han salido muchas cosas, estaba a final de semestre No he tenido mucho tiempo de jugar tanto play De estos juegos de historia, vamos a desviarme mucho Hacer el juego Fortnite un rato Voy y trato de jugar, digamos Yo voy y juego Beyond Two Souls y Ryman Que tenemos dos capítulos por semana God of War que ya tenía algunos grabados Fortnite que trato de grabar por lo menos para traerles unos dos capítulos por semana Ahora que estaba editando un poco el sorteo de Fortnite Que estaba ahora para el domingo Tenía que hacer el link, las votaciones Que más otro juego que estaba subiendo Dead Island que estaba subiendo Estaba hablando con un amigo de Xbox Para empezar a jugar los juegos zombies que le comenté Desolate, un juego nuevo que acaba de comprar Que acabamos de jugar Los minijuegos que estoy subiendo ahora miércoles Que de hecho el otro miércoles Vamos a tener un juego de Play 4 Un juego de realidad virtual Para que no se lo pierdan Va a ser un juego muy bueno Sin embargo ya, por lo menos voy a seguir Mario un poco Seguirlo Igual que Firecray Otro juego que también se va a estar trabajando bastante Monster Hunter Pero Monster Hunter es un caso separado Que después ya cuando vuelva a subirlo Se los explico Estamos muy interesados de volverlos a subir Estoy esperando a dar más unas cosas Para poder volverlos a subir Pues si, luego se los voy a explicar Cuando suba Monster Hunter Para los que lo están esperando aún O... Yo sé que tal vez algunos ya lo han visto Que ya lo han terminado Pues tal vez hay algunos que quieran terminar de verlo Que no lo vean con otro youtuber Entonces vamos a terminar con Monster Hunter Entonces si, son muchas, 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 muchas cosas Las que tengo que terminar de hacer Y... Son juegos que a veces yo me termino muy rápido Sin embargo en Youtube no me da tiempo de subir tanto tiempo En el mismo juego Entonces se me termina Digamos yo A Way Out Me lo terminé por ahí ¿De qué? Yo a Way Out yo me lo gané En... Tres días, cuatro días Me lo gané yo con un amigo Jugando a Way Out Y miren, todavía han pasado un mes y medio Y aún no les he estudiado el final Estamos en los capítulos No se pierdan ese final Pero si, eso es más o menos que les explico Por favor llévenme bastante Por favor acomodarnos Cuanto cuando ya tenga los directos Va a ser mucho más fácil Y van a haber videos ya hasta de dos horas Vamos a jugar toda la noche Y que cada persona vaya entrando Vemos, hablamos Y ya al final Si la persona no puede ver el video Pueda vérselo a rato, a tiempo Sin embargo ya con el directo me ayuda mucho más Porque yo sé que ya el video se queda ahí subiendo Se sé que el video ya pasó Ya las personas lo han visto Y queda ahí Para que luego entre Entonces todavía hay que esperar bastante Ya han pasado Me han dicho que cuarenta días Para que pudiera poner en internet Llevo por ahí de veinte días Creo Tal vez menos No sé, más o menos Pero si pronto va a tenerlo Ojalá nos funcione Ya le interese prácticamente el triple La velocidad de la que tengo yo en este momento Entonces yo espero O sea, de verdad yo espero No sé, cien por ciento Pero yo espero en serio Que nos vaya a servir para hacer los directos De hecho un día si esto es un directo de FIFA Lo hice completamente pidado Puede ser Estoy pensando en publicarlo Para que vean que tal se ve Porque FIFA tiene lo del mundial Me gustaría el fin de semana Poder hacer un directo en la noche Jugando FIFA con unos amigos Entonces para que vean que les parecería esa idea Sería parte obviamente Entonces sería directo en otra parte Porque FIFA Si no me da para nada problemas FIFA Tal vez como no ocupa mucho internet Como tal vez el movimiento es muy fácil y todo No me preocupa tanto Pero entonces me lloría bastante Que me ayuden con todo eso Como siempre Espero que les disfruta bastante el video Ojalá los de Nintendo Que tanto me lo pedían Me gusten También que me digan otro juego Que les gustaría que jueguen Nintendo Ya mi mayoría Mi misión más o menos es jugar Bastantes juegos diferentes De diferentes consolas Para que todos los gustos Se puedan entretener En este momento me estoy bajando Este Pokémon Quest Me estoy bajando Gratis estaba Quiero probarlo Quiero verlo Tal vez un miércoles o fin de semana Lo podamos ver Que tal está el juego Pero no les voy a seguir hablando Nos voy a seguir atrasando Ya como 5 minutos Pero a veces aprovecho estos videos Para hablarles un poco Gracias a todos los que lo hayan visto Gracias a los que me hayan esperado Para seguir este juego Sé que los dejé bastante tiempo Esperando para Mario Odyssey Te prometo que van a empezar a subirlo más seguido Pues eso va a ser ahora Vamos a continuar con muchos otros juegos Mucha suerte a todos los sorteos Que me los hayan mandado De Fortnite Battle Royale No olviden dejar su like No olviden compartir el canal Me ayuden bastante Y nos vemos en la próxima Adiós